¡Adiós, señor! Y es que todos creíamos que la comadre Jang Hyun-suk ya estaba hundida La comadre Kualabe Fénix está renaciendo de las cenizas Todavía no puede cantar victoria, apenas están investigándola Y lo poco que ha salido es que supuestamente no tiene mucho que ver ¡Adiós, señor, chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Ya hay nuevo chisme, esto está bien bueno Porque les voy a hablar acerca de las actualizaciones sobre el caso de Jang Hyun-suk También vamos a hablar de algunos regresos dentro del K-Pop esta semana Y comadres, la hermana Park Shin Hye parece ser que va a regresar con un nuevo drama Así que si ustedes se quieren enterar de todo esto, quédense conmigo en este video No olviden suscribirse, activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Y si les sale algún anuncio, no lo quiten comadres Veanlo completo para que así yo les pueda seguir grabando nuevos videos de Chisme Coreano ¡Ok! Estúpida que dé, se me cayó el calzón cuando vi la serie de fotografías que posteó Tiffany Young Si ustedes no saben quién es Tiffany Young ¡Hermanas! Les falta instruirse en el K-Pop Tiffany es ex integrante del grupo femenino legendario de K-Pop Girl's Generation Y ha estado lanzando música últimamente Y lo ha estado haciendo de manera independiente Es decir, Tiffany Young se liberó de las cadenas de SM Entertainment El día 2 de Octubre Tiffany Young a través de su Instagram Nos dejó caer la noticia de que está preparando nuevo single digital Nueva canción, nuevo convec Y lo va a hacer el día 11 de Octubre a medianoche en horario de Estados Unidos Ya saben que la comadre es mitad gringa y mitad coreana ¿Y por qué hablas en inglés? ¡Qué rítico! Pero su mitad gringa la ha estado ganando más este último año Así que dijo que va a estar lanzando esta nueva canción titulada Run For Your Life El día 11 de Octubre Y reveló unas imágenes de hermanas Perroncísimas, cabronas La comadre se ve Viva, empoderada, potra Espectacular Y a otras que se les cayó el evento Allá en Corea del Sur Es a tres agencias de K-Pop Que están involucradas Allá en una controversia Por haber alterado y manipulado los votos Durante la última temporada de Produce Wanna One Y es que todo este tema se ha destapado Desde hace algunos meses atrás Desde la finalización de la última temporada de Produce X Wanna One La versión masculina de Produce Wanna One Ya saben que hasta el momento van cuatro temporadas El grupo resultante de esta última temporada Le está yendo muy bien Recientemente hizo su debut Por otro lado El detrás de toda la producción de este programa Porque es uno de los programas más populares de Corea del Sur Se estuvo bien involucrado en un tema de manipulación de votos Se ha revelado por parte de la policía No crean que los medios de comunicación No crean que cualquier nada que verientos La policía coreana dio un informe Que Starship Entertainment Una agencia muy popular Muy mona de allá de Corea del Sur Las Walling Entertainment Y las MBK Entertainment Serían incautadas por la policía coreana ¿Qué quiere decir incautadas? Es decir que la policía iba a llegar A buscar evidencias De a ver si ellos habían participado En la manipulación de los votos De esta última temporada de Produce 101 La policía dijo Que como ya había antecedentes Y ya había reportes De la manipulación de los votos Iban a estar incautando A estas agencias Pero que no iban a ser las únicas No crean que ellas nada más No, se iban a investigar A todas las agencias Que estuvieron involucradas En esta última temporada Este tema viene desde la Antepenúltima temporada De Produce 101 Que fue la versión femenina Produce 48 Donde ya saben que colaboró Japón con Corea Y se hizo un desmadre también Desde ese entonces Ya había rumores De que había manipulación En los votos Para elegir a los finalistas Esta vez La policía dijo Que Ni madres Iban a investigar Las cuatro temporadas Chocaste con el muro de Berlín Y a todas las agencias Que estuvieran involucradas Porque esto no se iba a quedar así La cara de estúpidas No le iban a ver Al público coreano Porque las coreanas Andaban allá Mandando el mensajito Gastando su saldo Gastando su recarga De 20 pesos Y pues Muy quitadas de la pena Las otras Manipulando todas las votaciones Y es que También lo que dijo La policía Y lo que han informado Los medios de comunicación Allá en Corea Es que todo esto Explotó Hace un par de semanas atrás Cuando finalizó La cuarta temporada De Produce 101 Cuando se dieron cuenta Que las estadísticas Y los niveles de votaciones Habían llegado A niveles que eran Pues Que no coincidían Con la gente Que había visto Toda la temporada De Produce 101 No, este pedo No queda aquí Comadre Ya saben que las coreanas Son bien minuciosas Y como les dije No nada más van a investigar A las compañías Y a las agencias Que participaron En la última temporada También van a investigar A las agencias Que mandaron Participantes femeninas A la tercera temporada Pero también van a hacer Un monitoreo Y van a investigar Más a fondo Las otras temporadas De Produce 101 Desde el inicio Desde la primera temporada Porque desde entonces Hay sospechas De que se empezó Con la manipulación De los votos Ustedes dirán Ay a mí que me importa Que se hayan manipulado Los votos El grupo finalista Ya está Pues sí comadres Pero si se manipularon Los votos Quiere decir que Los concursantes Que quedaron al final Posiblemente No hayan sido Los que quería El público Que quedaran Porque las agencias Tal vez Supuestamente Tuvieron ahí Que meter la mano negra La mano coreana Para que Algunos de sus integrantes O sus participantes Quedaran en la final O avanzaran más Durante la competición Es un pedo joreano Es un pedo Que también A nosotras Las extranjeras No nos importa tanto Pero que posiblemente Pueda manchar Y pueda tener Efectos negativos En las próximas promociones Del grupo resultante De esta última temporada De Produce X 101 Por otro lado Esta semana Se llevó a cabo La rueda de prensa Donde S.M.T.G.M. Presentó oficialmente A los medios de comunicación Su próximo grupo Llamados Super M Los Avengers Del K-Pop Estuvieron presente Las 7 comadres coreanas Que van a estar Integrando este nuevo grupo Dentro de ellos Los dos integrantes Que pertenecen a Exo Baekhyun Y Kai Cuando le preguntaron A estos dos Si iban a descuidar Sus promociones Como miembros de Exo Por estar promocionando Con Super M Ellos dijeron Que en el pastel Que ellos Van a seguir promocionando Con Exo Que una cosa Es Super M Si muy chingones Ellos allá Pero otra cosa más Es Exo Y que son dos cosas Diferentes Que no se deben de mezclar Y que así ellas Estén promocionando Con Super M También van a estar Promocionando con Exo Durante la intervención De Kai Y de Baekhyun En esta rueda de prensa Dijeron que Madres Agárrense Porque se les va a ir El calzón Hasta el Oyuki Resulta Resulta Que Kai De Exo Reveló Que la agencia Que SM Entertainment Tiene planes Para que Exo Haga un nuevo Comeback Antes de que termine El 2019 Comadres SM Entertainment Parece que nos va a bombardear De regresos Porque Ya viene el regreso De Super Junior Luego está el debut De Super M Y también Posiblemente Veamos un nuevo Comeback de Exo Y miren La verdad es que yo creo que sí Porque Chen de Exo Acaba de lanzar Nuevo mini álbum Esto quiere decir Que ya los integrantes Están empezando A preparar el terreno Para hacer un regreso grupal Hermanas Y si creyeron Que ya nos habíamos olvidado De Jang Hyun Suk La comadre Nuevamente vuelve a ser noticia Este hombre Este Una de las figuras Más importantes Dentro del mundo del K-Pop Porque todo mundo Lo conocía como Papá Yeje Porque tenía muy buenos grupos O sea Donde ponía el ojo Ponía el éxito Este señor Y ya ven que en los últimos meses Se ha visto envuelto En escándalos Que si de drogas Que si de apuestas Que si de malversación De fondos Que si de prostitución Al señor le ha llovido Le ha agranizado Le ha caído el huracán El tifón Yo no es que yo crea en él No es que yo esté de su lado Pero la comadre Fuerte como roca Eso si la comadre Jamás la hemos visto derrumbada Seguramente Su truco Ha detener este señor Y esta semana Concluyó Su segunda ronda De interrogatorios Y de declaraciones Por las sospechas Que tenía la policía De haber hecho apuestas Con dinero Que no era de él Que hace dos meses Más o menos Fueron reveladas Unas fotografías De 2014 Donde se veía A Jang Hyun Suk Llegando a Las Vegas La comadre Millonaria En rica Con su portafolios Y supuestamente Supuestamente Los medios de comunicación Y lo que ha informado La policía coreana Es que en esas fechas Jang Hyun Suk Había ido a Las Vegas A apostar Pero Supuestamente Supuestamente Y por eso lo están interrogando Lo había hecho Con el dinero Que era de YG Entertainment No con su dinero La comadre estúpida No es Cuando terminaron Esta ronda De interrogatorios Que duró Más de 14 horas Y salió La comadre De la estación De policías Obviamente Todos los medios De comunicación Estaban ahí Y le hicieron preguntas Y él dijo Que había hablado Con la verdad Y nada más Que la verdad Que ella había sido Muy sincera Pero por ahí Una reportera Así sañosa Un reporterillo De un medio De comunicación Le preguntó Que si es cierto Que se había llevado Los dineros De YG Entertainment A apostar A Las Vegas Escándalo Él dijo que no Que todo eso es falso Y que eso ya lo dijo En los interrogatorios Pero que Él no Se llevó El dinero De YG Entertainment La comadre Entera Recordemos también Que hace un par de días Atrás Creo que fue La semana pasada La policía Una estación De policías De Seúl Mandó una carta De no acusación A la fiscalía Para que ya no fuera Acusado Por los delitos De mediación De prostitución O sea que La comadre Ahí va Más o menos Limpiando su nombre Y más o menos Deshaciéndose De todos los escándalos En los que Se ha involucrado Hasta el momento Ni la fiscalía Ni la policía Coreana Han dicho Que él es inocente Simplemente Están indagando Y están investigando Más Miren yo Ni opinar acerca de esto Porque al rato Sale que si es culpable Al rato que no Y ya Como estúpida Ya quede yo Por otro lado Recordemos que Y mi no Este famoso actor De Corea Está próximo A hacer su regreso Con un nuevo drama A la pantalla coreana Y para ello Fue solicitado Por una revista Muy popular De allá de Corea del Sur Donde le hicieron Unas fotos muy monas Donde él Pozo Poza que poza Que poza Muy diva Muy potra Hablo acerca De como es Que la paso En el servicio militar Y que estar En el servicio militar Le ayudó A reflexionar Acerca de A donde quiere Llevar su carrera Acerca de A donde quiere ir Él como persona Pero también reveló Que a pesar de que Ya es un actor veterano Y que ya tiene Bastantes años Dentro del mundo De los dramas Sigue preparándose Sigue tomando clases Sigue tomando cursos Porque él quiere ser 360 Como dice Paquita Salas 360 no se nace Así que motívate Y mueve 360 es saber desenvolverte Tanto en drama Como en comedia Y la verdad es que Viendo las fotos Girl La comadre está Pero guapísima Más Creo que está En su mejor momento Los 30 Le sentaron muy bien A la comadre Y Mino Hablando de dramas Uh comadres Agárrense Par Shinhei Parece ser que va a regresar Con un nuevo drama Hermana ¿Dónde te habías metido Desde que hiciste Memories of the Alhambra? No te habíamos visto Ya hace un año Hace un año ya De Memories of the Alhambra Y la comadre Desaparecida Perdida Había estado Pero ahora Su agencia Silent Entertainment Anunció que Par Shinhei Está evaluando Y leyendo los guiones Para participar En un nuevo drama Junto al actor Cho Seung-Hoo Que con este actor Nunca ha protagonizado Un drama Pero hace varios años Cuando Par Shinhei Era una chiquilla Una mocosa Hizo un drama Con él En los últimos dramas Que hemos visto A Par Shinhei Que fue Doctors Y que fue Memories of the Alhambra Vimos que Par Shinhei Pues ya ha evolucionado En su actuación Ya no interpreta Personajes de secundaria De instituto Ni tampoco personajes Adolescentes Ya se centra En una actuación Más madura Y la verdad es que Estos papeles Le han sentado Muy bien a Par Shinhei Yo quedé Loca y estúpida Cuando vi Doctors Y ahora que vi Memories of the Alhambra Que todavía no les he subido Ese video Les prometo Que se los voy a hacer Me quedó como a deber Tantito Pero es que siento Que ahí fue culpa De los guionistas Pero por lo mientras A los fans Ya nos emocionaron O sea a mi la emoción De volver a ver A Par Shinhei En un nuevo drama Nadie me lo quita Y si no aparece En un nuevo drama Pues me tendré Que volver a ver Otro de sus dramas Estoy entre Hestring Y Memories of the Alhambra Y espero en Netflix Ya amplie su catálogo Comadres de Netflix Que les pasa O sea hay un chingo De dramas Y nada más tienen Dos, tres dramas Nada que ver Y entonces por ahí No necesitamos Historias chingonas E historias también Del pasado Porque hay muy buenas Historias Que los nuevos Dramaniacos No están conociendo Y luego hablan Nada más por hablar Porque Dios Les dio hocico Por otro lado Esta semana El integrante Ihonki De FT Slant Es el primero De los integrantes De este grupo Que se va a cumplir Con el servicio militar La semana pasada Estuvo revelando Algunas fotografías A través de su Instagram Que se reunió Con sus mejores amigos Dentro de esos amigos También estaba Par Shinhei Y pues bueno El hombre Ya se fue A cumplir Con el servicio militar El día 30 de septiembre Se reunió Ante más De 400 Fans Que estaban afuera De la base militar A la que Él se va a unir Y pues les dijo Que volverá Con mucha salud Se despidió De ellos Y pues Ihonki Se nos va Al servicio militar Hermana Se me olvidó Hablar de TXT Pero lo bueno Es que me di cuenta Antes de que quitara Yo todo el desmadre Que tengo aquí Para armar Resulta Que TXT Va a hacer Un nuevo conveg Y lo va a hacer Con su primer Álbum de estudio Llamado The Dream Capture Magic Y lo van a revelar El día 21 de octubre A las 6 de la tarde En horario De Corea del Sur Anótenlo en su agenda Horario de Corea del Sur Comadres No el horario De su pueblo No el horario De su provincia No el horario De Corea del Sur Ya ustedes Ahí váyanse a Google Y pongan ahí Conversión Para que sepan A que hora De sus ciudades Se va a estar lanzando Este nuevo lanzamiento A través del canal oficial De BigHitJM TXT Dio a conocer Un video conceptual Teaser De lo que va a ser Más o menos Este nuevo lanzamiento Del grupo Así que pues Nada Hay controversia Hay controversia Acerca del regreso Y acerca Del video Que revelaron En el canal De BigHitJM Porque Muchos ARMY Y muchos internautas Coreanos Empezaron A comparar Este video Conceptual Con todos los conceptos Que ha sacado En sus videos musicales BTS Y es que no es De extrañarse Son de la misma agencia Y ya sabemos Que a BigHitJM Le gusta mucho Utilizar Como cosas Muy místicas Como cosas Bien raras En sus videos Pero también Son muy fanáticas Allá en BigHitJM De la pantalla verde El público coreano Se pregunta Si es que BigHitJM Ha estado empezando A encaminar A TXT Como el grupo Que lidere La agencia Ahora que BTS Se vaya a cumplir Con el servicio militar Pero ya saben Son grupos hermanos Y que seguramente El público coreano Cada que haya Un regreso de TXT Lo va a terminar Comparando con BTS Que mal Porque las comadres De TXT Son muy talentosos Y son Chicos que apenas Están empezando A abrir Por ellos mismos Camino En este Mundo Del K-Pop Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Si ya vieron Este video De TXT Y si están emocionados Por su regreso Este video Ya se hizo muy largo Así que todo el tema De Super M Lo voy a dejar En un video Aparte que voy a subir Después de este Así que estén al pendiente Es porque Girl Hay controversia Las comadres coreanas Emputecidas Y encabronadas Están con SM2GM Y con Super M Porque No van a promocionar En Corea del Sur Y van a promocionar En Estados Unidos Si ustedes quieren enterarse Esperen el siguiente video Porque va a ser de eso Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar las notificaciones Para que si Youtube les avise Cada que yo suba Un nuevo video No olviden compartir Este video Darle like Suscribirse Seguirme en todas Mis redes sociales Se las voy a dejar Acá abajo En la caja de descripción Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye